Tenga cuidado, Guillermo, a ver si me la va a clavar. Confío en ti, sí. ¡Pum! ¡No! ¡Guillermo! ¡Ole, ole y ole! Dame tus manos, Ramón. Ramón, rápido, Ramón. Sácame de esta prisión. Tengo el perfil ahí puesto, pero casi no lo miro. ¡Vamos! ¡Rafting! No, 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 no. ¡Rafting no! Yo no me meto en un río ni loca. ¿Qué vamos a hacer en el río? ¿Tú sabes que han dado tormenta eléctrica? ¿Quién te va a querer a ti con un agujero de más? ¡Tuerta! Así es la vida. ¡Tuerta pa' siempre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!